Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del mundo acuático. Quería recordarles de que no se les olvide de suscribirse a mi canal. Comencemos. ¿Padaría esto más de mil dólares por un lindo pez? ¿Cuánto pez que vale el pez más costoso del mundo? A continuación, te muestro una lista de los 10 peces más costosos del mundo, que te harán con la boca abierta. En el puesto número 10, se encuentra el pez Ángel Clavión. Tiene un ciclo de vida de aproximadamente 40 años. Su precio aproximado es de 2.500 dólares. En el puesto número 9, se encuentra el pez Ángel de Diego Conao, o más conocido como Chaijong Chaijong. Es considerado un ejemplar de colección única de origen japonés. Su precio aproximado de su asca fue de 2.800 dólares. En el puesto número 8, se encuentra el pez Perka Cabeza Plana Australiana. Se tiende a confundir su cabeza con su cola por su peculiar cuerpo que es plano totalmente. Su precio aproximado es de 5.000 dólares. En el puesto número 7, encontramos el mero nexumbre. Es un pez difícil de capturar por los buzos. Por su hábitat, se encuentra a muchos metros de profundidad. Su precio aproximado es de 6.000 dólares. En el puesto número 6, encontramos el Golden Bachelet. La empresa Aquatron fue el primero que instruccionó a este pez en el mercado, con un precio de 10.000 dólares. En el puesto número 5, se encuentra el Golden Bachelet. También fue subastado por la empresa antes dicha, Aquatron. Su precio aproximado de subasta fue de 13.500 dólares. En el puesto número 4, se encuentra el pez Perka Cabeza Plana Australiana. Solo se ha vendido un ejemplar de este pez en el mundo, por el acuario Wacky King. Su precio aproximado fue de 30.000 dólares. En el puesto número 3, se encuentra la Polka Dot Fish. Es una mantarraya a la que se le debe alimentar solo manualmente. Su precio aproximado es de 100.000 dólares. En el puesto número 2, encontramos la Arowana Platina. Puede vivir hasta 50 años. Es capaz de reconocer personas y puede ser entrenado para comer de la mano. Su precio aproximado es de 400.000 dólares. En el puesto número 1, se encuentra la Carpa Koi. La carpa más cara del mundo. Su precio aproximado es de 1.8 millones de dólares. En una subasta en el evento, hacia CopCoin Show, su precio de venta fue de 2.2 millones de dólares. Es un precio demasiado exagerado para un pez, pero ese empresario lo compró. Gracias. 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 Gracias.